Más de 124 mil personas serán beneficiadas con el nuevo centro de comercio Luna a Vallenata construido por el gobierno del Cesar. Hoy comienza un gran proyecto para la Nevada, para la Comuna 5, un proyecto establecido en el Plan de Desarrollo Departamental, lo hacemos mejor. Fue el gobernador Luis Alberto Monsalvo, la plaza de comercio de la Nevada, una inversión de más de 13 mil millones de pesos que como lo mencionaba, beneficia a toda la Comuna 5, más de 120 mil personas beneficiadas que van a tener la oportunidad de obtener todos los bienes y servicios requeridos, van a tener locales comerciales, locales para restaurantes, pescaderías, ventas de carne y pollo, de frutas, de diferentes artículos. Al mismo tiempo se van a dejar unos locales que la idea es, en el marco de la sostenibilidad, atender las necesidades institucionales, pensar en una notaría, pensar en una registraduría, que las personas que viven en esta zona de la ciudad no tengan que desplazarse al centro y que de alguna manera se ofrezcan todos los bienes y servicios que se requieren día a día. Bueno, realmente en el marco del proceso de la sostenibilidad del mismo proyecto, habría que contemplar cómo se pueden acomodar los comerciantes del barrio, de la comuna en este importante proyecto. Más de 13 mil millones de pesos, realmente es un contrato por 15 mil millones de pesos, incluye un centro de acopio en Río de Oro para netamente atender las necesidades de los campesinos y principalmente este proyecto, por más de 13 mil millones de pesos, del barrio La Nevada, que bueno, es un centro de ventas muy importante que va a permitir dinamizar la economía de los pequeños y medianos productores y comerciantes de las comunas 5 de Valle de Opa. ¿Cuánto tardaría la obra? Inicialmente, contractualmente, se habla de ocho meses, pero esperamos a que en diciembre finalizará esta importante obra. Es una obra de muy buen impacto social, porque es una obra de que nos va a valorizar prácticamente este sector, es una obra de que prácticamente va a cubrir todo lo que es Nevada, Villavista, Tairona, pues Guasimales también, porque somos comunidad, de igual manera es de buen impacto porque ya no tenemos que ir a la Nevada a comprar nada ni a los centros comerciales, vamos a tenerlo aquí todo. Además, ¿mejora también la seguridad en esta zona? ¿Cómo es aquí el tema de seguridad? Pues un poco mal, lo podemos decir, pero igual usted sabe que al poner el centro comercial aquí ya va a cambiar porque va a invadir más seguridad por el centro comercial y lo vamos a apodrecer con eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!